... ...escuchamos los acordes de los pianos de la exclusiva marca Royal Pianos... ...única distribuidora y firma en Andalucía... ...con sede en Marbella, Benalmádena y Sevilla... ...su creador y músico Carlos Fernández... ...entiende que el piano es más que un instrumento vivo... ...sino además una opción de negocio... ...al que se dedica con sensibilidad y exquisito carácter. El origen digamos que vino a través de la música, soy pianista... ...y entonces bueno pues quise llevar un poco el mundo del piano... ...lo quise llevar a un nivel superior... ...empecé estudiando en talleres de restauración de pianos... ...lo que es la afinación, la restauración... ...me metí dentro del instrumento por así decirlo... ...y digamos comercialicé el tema de la compra-venta... ...trabajamos con las principales marcas de piano a nivel... ...digamos mundial por así decirlo... ...con fabricantes europeos, japoneses y asiáticos. La música para mí básicamente lo es todo... ...y estar todo el día con instrumentos, con músicos... ...hablando con escuelas, con conservatorios, con teatro... ...bueno pues es básicamente el origen de mi pasión por este instrumento... ...y lo llevé a digamos a profesionalizarlo... ...y exclusivamente trabajamos con pianos de tecla acústica... ...no somos una tienda de música, somos una tienda de pianos... ...exclusivamente trabajamos mercado nuevo, segunda mano... ...un sistema de alquiler para conciertos... ...que es una parte muy importante para nosotros. Los comerciales todos son pianistas, hablan desde un punto de vista musical... ...con lo cual bueno pues el cliente lo agradece... ...porque no somos vendedores, somos músicos comerciales por así decirlo... ...y digamos lo llevamos a un mundo pues... ...hoy en día pues la conexión PINE siendo online... ...nos conectan, nos contactan y a partir de ahí... ...digamos desarrollamos un poquito las conversaciones... ...y llegamos a ser un poco pues las manos y los ojos... ...de clientes que están fuera de España por ejemplo. Costó muchísimo digamos hacerse un hueco... ...porque al final no somos muchos, somos cuatro o cinco empresas en España... ...pero al final la gente cuando quiere un piano acústico... ...bueno pues tiene que ir a una empresa donde pueda probar... ...diez, doce pianos para poder elegir uno. El piano es algo que lo puede llevar a muchos niveles... ...no tienes que ser un gran concertista para tocar un piano... ...puedes ser un amateur de oído, puedes aprender... ...el piano es algo tan maravilloso que todo está aquí... ...o sea todo lo descubres aquí y con un poquito de oído... ...puedes ir sacando melodía y disfrutar desde el minuto cero. Considero que la música es algo que es muy importante... ...cada vez más en los tiempos que tenemos... ...o sea la música es algo que te llena de paz... ...yo animo muchísimo a mis propios hijos... ...a ir a los conciertos... ...es que es algo tan fantástico que... ...el momento que entras dentro de ese momento... ...o de ese enfoque no puedes vivir sin ella. Música Música Música